Música 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 Quiero pedir un aplauso gigante para todos y cada uno de ustedes que hicieron posible esta noche esta gran celebración de paz y baile, gracias, gracias por su apoyo, gracias por su amor, por su amistad, gracias por caminar juntos todos estos 33 años de vivir en Egipto Patio Música 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 Un saludo 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 Un saludo